de cumplir tus sueños Bienvenidos al sorteo Loto Loto Super Premio El nuevo monto está en 12 billones de lempiras con su jugada doble Continúa la diversión pegando y ganando con Pega 3 Les deseo mucha suerte porque conoceremos el primer número afortunado Suerte porque este es el 20 Segundo número, mucha suerte Este es el 37 El tercer y último número ganador Atentos porque este es el 34 Y repito con mucho gusto los tres números ganadores en Pega 3 Son el 20, 37 y el 34 Y ha llegado el momento de tu juego favorito con la diaria en el cual puedes ganar 60 veces tu inversión Te deseo mucha suerte Su primer dígito Este es el 9 Segundo dígito, suerte Porque este es el 9 El número ganador para la diaria es el 99 con su símbolo de sueños aretes En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la cadera derecha Y los números que lo relacionan son el 19 y el 35 Conoceremos la esfera ganadora de Multi-X Así que les deseo mucha suerte Porque esta es jugada gratis Tu premio de hoy es una jugada gratis al mismo monto que invertiste es para la diaria Y para todos nuestros jugadores de más uno les deseo mucha suerte Porque conoceremos el número afortunado Suerte Porque este es el 5 Repito con mucho gusto El número ganador para la diaria es el 99 con su símbolo de sueños aretes Para Multi-X es jugada gratis Para más uno es 99 más 5 Muchas felicidades Les deseo una feliz tarde Lleno de esperanza Loto te cambia la vida Juega creyendo que serán posibles Esto fue el sorteo Loto